Este jueves 28 de septiembre las puertas del Museo de Antioquia no se abrirán para rendirle honores al maestro, pero sí para darle el último y el más sentido a Dios al más grande y humano artista antioqueño. Desde las instalaciones del museo, ese mismo que fue su casa y al que le dejó tantos recuerdos, su cuerpo será trasladado en una caravana hacia la Catedral Basílica Metropolitana, donde a las 11 y 30 de la mañana, Monseñor Mauricio Vélez presidirá una ceremonia eucarística. Al finalizar, en todo el atrio de la Catedral, autoridades militares y de policía rendirán los últimos honores a manera de despedida y agradecimiento. Luego de esa despedida, el féretro de Fernando Botero será llevado al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín para ser trasladado a Bogotá, lugar donde su cuerpo será cremado para luego llevar sus cenizas a Pietrasanta en Italia, donde reposarán al lado de las de su esposa Sofía Bari, quien falleció el pasado 5 de mayo de 2023.